Bienvenidos a Hola TV en 60 segundos con los titulares más importantes del día de hoy. Regional. Mérida se alista para el simulacro urbano. No hay paso vehicular entre la población de CEA y la carretera Panamericana. Nacional. Más ayuda humanitaria llegará a Venezuela el 8 de mayo. En Venezuela el sueldo mínimo equivale a un cartón de huevos. En contexto internacional tenemos que un sismo de magnitud de 5.2 sacudió la zona central de Chile. Deporte. Estudiantes de Mérida venció a estudiantes de Caracas. Cultura. Hoy se celebra el día de la madre tierra. Esto ha sido todo por el día de hoy. La invitación es que nos sigan en nuestras redes sociales y se suscriban a nuestro canal en YouTube.